Si buenas noches familia, estamos hoy en Icon Park, uno de mis sitios favoritos, para los atrevidos si te quieres montar la sillita voladora, mira esto está full, hoy es miércoles a las que? a las 9 y 13 minutos de la noche, mira eso está full, full. Así que alguien me preguntó, ¿volvió el turismo a Orlando? Pues que tu crees, claro que si, y ya más de 50% de las personas ya han sido vacunadas en Estados Unidos, dice el presidente ahora que si de aquí a julio 3, 70% de la población americana está totalmente vacunada, que empezando el 4 de julio no va a haber ninguna restricción federal, absoluta, mira gente, mira en King's Bowling, en los restaurantes, el parking está full, yo me acuerdo que en esta temporada del año pasado no había ni un carro aquí, mira, está King's Bowling, así que arranca por Orlando, que aquí hay mucho ambiente, mucha, mucha diversión familiar, no todo es Disney, sabes, no tienes que ir a Disney obligado, digo, si vienes a Orlando y no vas a Disney, como que verdad? Pero hay gente que vive aquí, puedes venir aquí a Icon Park y disfrutar y no te cuesta nada, el parking es gratis, caminar por ahí es gratis, te cobran lo que consumas, si te compras una Coca-Cola pues te la vas a cobrar, si te metes en un restaurante también, pero yo he sabido caminar con amistades por todo Icon y no gastarnos ni un centavo, porque para eso no fue que vinimos, mira el parking, es gratis, este, la estrella vale, el, como se llama, el, si la estrella es gigante, te tardan 24 minutos, te tardan la vuelta completa y vale creo que es 32 dólares, el coso este que sube y baja, son 13 dólares por la sillita, por la hora, si encontré que en Groupon, te metes en Groupon, hay especiales en ambas cosas, así que es una opción, si no quieres gastar mucho chavo, puedes meterte en Groupon y ahí tienes la opción de, estoy bien contento, mira para allá, si, mano, volvió el turismo, claro que si, mira por aquí, mira a ver, y ahí están los tickets, ahí en la esquinita, si quieres tickets para los parques, mira, mira como ustedes se encendió, ahí están los tickets, donde dice open, 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 estoy viendo a ver si la sillita por la de las de, ah, ya salió, están arriba, están arriba, no sé si se ven, míralas ahí, para que te marees, bueno familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti, si te gusta este tipo de video, suscríbete al canal, claro que sí, dale like, para que YouTube me pague la gasolina por lo menos, mi nombre es Joe Rivera y estoy aquí, ah no, perdón, cambió la luz, ah, vamos a seguir, entonces, sí, vamos a seguir, después que no me coja la luz más abajo, estamos tranquilos, ah no, chacho, aquí está el tapón, yo no voy a coger ese tapón, bueno no, el tapón, vamos a ver, pero mira, están los carros llenos, pasé este fin de semana pasado, mirando los parking de los hoteles, estaban full, full, las atracciones full, Disney estaba full, y eso es bueno para la economía, donde quiera que me tiro, veo letreros de que están buscando empleados, están buscando, yes, eso, hay mucho trabajo, si te gustan los restaurantes, un trabajito que paga bien y que no necesita mucha experiencia, es de mesero, yo fui mesero en mi juventud, y me buscaba un billete, no me pagaba mucho por hora, pero en propina, me llevaba todos los días a la casa, 100 a 200 dólares, todos los días en propina, yo me acuerdo, no es para todo el mundo, pero es una manera de hacer dinero rápido, y no tienes que, un poquito de esfuerzo y ser un poquito organizado, y claro que sí, mira, aquí estamos al norte, acabamos de cruzar la Sunlake, es el McDonald's más grande del mundo, vaya, estoy en camino, acabamos de terminar la fiesta, de cumpleaños de mi papá, que cumplió 81 años, estoy bien contento, pudimos reunirnos, 4 de los 5 hermanos, uno viene el día de los padres, el próximo video familiar, el día de los padres lo pondré, mira, esto está tremendo, están arreglando el International Drive, hay mucho turismo, en julio, bueno, junio 15, es el día oficial que empieza la temporada, y se acabaron las clases en la mayoría de los sitios, así que, yes, ahí es que viene el rush, y para darte una perspectiva, ya que estamos aquí, si en esta luz, donde está el coso este, que te disparan para arriba, así que para la derecha, aquí están los apartamentos, que yo siempre te estoy diciendo, el Enclay, ahí venden apartamentos estudios y de dos dormitorios, y están diseñados para alquilarse a los turistas, mira, si compras un apartamentito de esto, tienes donde quedarte cuando vengas a Orlando, y el resto del año se lo puedes alquilar a los turistas, claro que sí, mira, a mí me encanta, yo quiero comprarme uno ahí, pero yo quiero comprarme uno en el piso 8, yo quiero el penthouse, porque lo quiero para vivirlo, yo quiero vivir ahí, que quiero que sea mi, mi, donde yo viva, mi residencia, bueno familia, si te gusta este video, dale like, sí, dale like, suscríbete al canal, deja un comentario si te gusta y compártelo, bueno familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti, soy Joe Rivera, y estoy aquí para ayudarte, Dios me los bendiga.